Despertar con mucha ilusión De celebrar, compartir la gracia De existir un año más Hoy todos podemos regalar felicidad Y sentir la magia de vivir En Navidad disfrutemos del momento Que tenemos para agradecer Que estamos aquí Es tiempo para amar Es tiempo para valorar Y compartir Que en esta noche fuera Es tiempo para dar Es tiempo para perdonar Dejar entrar Abrir las puertas de tu corazón Es Navidad Que se la pasen lo excelente Juega sus seres queridos Hoy los sueños se hacen realidad Noche de paz En cada mensaje de unidad La magia está Disfrutemos del momento Que tenemos para agradecer Que estamos aquí Ven Ven Es tiempo para amar Es tiempo para valorar Y compartir Que en esta noche fuera Ven Es tiempo para dar Es tiempo para perdonar Dejar entrar Dejar entrar Abrir las puertas de tu corazón Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad